Estábamos armando el gazebo, pero lo embolsaba el viento. Bueno, entonces decidimos cruzarnos, pedir permiso, que enseguida nos dijeron que sí, y bueno, nos pusimos a trabajar acá. Por lo que estuvimos viendo, mucha gente. Ahora vamos a hablar con el doctor. Sí, mucha gente que ha venido, que se ha acercado, otra que no se acerca, no quiere saber, como siempre en todas las campañas, no, prefieren no saber, pero otras son valientes y vienen, o le explicamos verdaderamente, porque mucha gente no sabe para qué es, y bueno, le explicamos que estamos en la campaña del pulmón, y entonces que se acerquen para hacer el estudio, que estamos hoy y mañana entre las 10 y las 12 también, y bueno, los esperamos. Por supuesto. Bueno, doctor, ahí me dejó algo picando, ¿no? Los que no quieren saber y los que son valientes. Los que no quieren saber o los que cuidan su salud, ¿sería? Bueno, sí, algo así. En realidad, buen día primero y gracias por estar. Sí, bueno, la gente a veces tiene miedo de esto, ¿no? De si me descubren algo, qué será. No vamos a descubrir nada. Nosotros estamos haciendo soplar, haciendo una espirometría. La espirometría forma parte del estudio del EPOC, pero también es un examen complementario. O sea, si le da normal, después se verá y hay que evaluar cada caso en particular. Por lo tanto, no hay que asustarse, y sí hay que aprovechar esta oportunidad que no se da siempre. Se ha hecho un esfuerzo grande, le agradecemos a la Intendencia que nos ha brindado el lugar en la entrada, donde todo el mundo pasa y nos ve, porque en la plaza estaba un poquito feo y ventoso, así que bueno, agradecidos, agradecidos. Ha concurrido gente, alrededor de 40, 45 estudios se han hecho, se han detectado algunos estudios anormales, así que contentos. ¿Qué pasa cuando se detecta algún estudio anormal? Cuando se detecta el estudio anormal, digamos que da obstrucción, lo que hay que hacer es el seguimiento, ya sea con el médico especialista, con el médico de cabecera, enterarse de cómo, de en qué consiste la enfermedad, enterarse cómo es el tratamiento, el seguimiento. No todos los pacientes requieren un tratamiento en particular, y sí lo más importante de todo, que por eso estamos acá, que es dejar de fumar. ¿Todos los que se han hecho el estudio son todos fumadores de años? Todos fumadores mayores de 40 años y tabaquistas o ex-tabaquistas. Bueno, y mañana van a estar en el... Mañana seguimos a partir de las 10 en el mismo lugar, supongo. Acá en la Intendencia, cerquita del Banco Provincia, así que bueno, aprovechan a hacer algún trámite y vienen y le hacemos el estudio. Doctor, hay muchos casos, más allá del estudio que están haciendo hoy, ¿no? En su consultorio, hay muchos casos. Y al especialista le llegan bastante, porque bueno, somos los que vemos esta patología. Acá hemos detectado aproximadamente de 40, 5 o 6 estudios que fueron anormales, no es bastante, no es poco, ¿no? Uno se ve, va a ser la tercera causa de muerte en el 2020, la EPOC, en mayores de 40 años, así que bueno, hay que estar alerta, hay que prevenir, hay que consultar, no hay que quedarse con que bueno, sigo fumando y nada más. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo, sobre todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, mañana es el Día Internacional del Aire Puro, y yo les quería decir que un estudio a tiempo puede salvarte la vida. Es muy importante. Así que, por favor, mañana que es el último día, por favor, si se pueden acercar los fumadores mayores de 40 años.